Bueno, muy apreciados oyentes, apenas estamos terminando el año 2016, pero el tiempo vuela y vamos a tener que enfrentar un proceso muy interesante, que es el proceso de las candidaturas presidenciales y de la conformación del Congreso. Entonces, esto no nos puede coger de sorpresa y la decisión de los colombianos no puede ser una decisión puramente intuitiva o sentimental o de ocasión. Los colombianos tienen derecho a oír a sus candidatos para saber qué es lo que proponen, cuáles son sus puntos de vista sobre la nación, qué es lo que quieren, para qué quieren ser presidentes de la República. Entonces, vamos a hablar con todos ellos y empezamos por quien ya fue candidato y por quien ya sacó el mayor número de votos en esas elecciones. Que no los escrutaron, eso es una cosa distinta, eso es otro problema, ¿no? Pero que sacó el mayor número de votos, eso no tiene duda ninguna. Oscar Iván Zuluaga ha debido ser el presidente de Colombia en este periodo y de todas las cosas de las que nos hubiéramos salvado y todas las cosas que nos hubiéramos economizado, pero eso es otra historia. Lo cierto es que ya muchos millones de colombianos votaron por Oscar Iván Zuluaga, lo que significa que creyeron en él, que vieron en él una alternativa viable de poder, que lo conocen. No creemos que uno vote por presidente de la República sin saber por quién está votando. ¿Alguna idea tienen de Oscar Iván Zuluaga? Más o menos aproximada, más o menos seria. Pero esos son millones de colombianos. De todos los candidatos a la presidencia o respecto a todos, les lleva a esa ventaja. Aquí estamos hablando de cosas objetivas y no estamos inclinando la balanza en ningún sentido. Pero objetivamente, una cosa es una persona que se presenta por primera vez ante un electorado que está tratando de averiguar de qué se trata ese candidato y de qué se tratan sus propuestas. Y otra cosa es un candidato que ya presentó un proyecto de país y que tuvo unos millones de votos, los suficientes para ser elegido en este caso. Por eso, esa ventaja la tiene Oscar Iván sobre todos los demás, inclusive sobre los partidos de izquierda y sobre los partidos del sector del gobierno, porque no han sido candidatos. Si el señor de la calle va a ser candidato, pues va a ser candidato a la presidencia por primera vez. Ya fue candidato a la vicepresidencia en una ocasión, pero la presidencia no lo ha sido. Por el polo o por la izquierda aparecerá el senador Robledo, no sé si aparezca o no aparezca Petro, no lo sabe si la señora Clara López también va a aparecer, pero ellos estarán en esta aventura inicial. Entonces vamos a conversar con Oscar Iván Zuluaga. De nuestra parte hablaremos lo menos que sea posible. De pronto si alguien se nos va y se nos dispara por allá a la estratosfera, lo traeremos otra vez, le pondremos un polito a tierra o intentaremos hacerlo. Pero lo que nos importa es que ustedes, queridos oyentes, sepan qué les propone Oscar Iván Zuluaga en el caso de que fuera elegido presidente de la República. Lo mismo lo haremos con Iván Duque, lo mismo haremos con Carlos Holmes Trujillo, lo mismo con el senador Robledo, en fin, ahí iremos recorriendo candidatos. Doctor Oscar Iván Zuluaga, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias como siempre por esta invitación que es la oportunidad para cerrar este año tan difícil, tan doloroso para el país y empezar a abrir el horizonte de lo que debemos mirar los colombianos. Gracias. 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 Para tomar opinión y para poder orientar a los colombianos de una manera profunda, objetiva, profesional, con convicción, como usted siempre lo hace. De tal suerte que me honra mucho estar en este cierre 2016, doctor Londoño. Yo no le voy a preguntar qué va a hacer usted para tratar de ser presidente. Eso no, en este momento, no me interesa. Yo lo que le voy a preguntar es qué haría usted si fuera elegido presidente. Supongamos, pues, trasladémonos al 7 de agosto del año 2018. Usted tiene la banda presidencial. Ahí empezaron sus problemas. Hasta ese momento, pues, es la fanfarria y el himno y la cosa y los desfiles y muy emocionante todo eso. Y la familia llora y usted se emociona y la gente grita viva Zuluaga. Todo eso ya pasó. Ya llegó, usted es presidente de la república. ¿Y ahora qué? Mire, doctor Londoño, pues, lo primero es que vamos a tener un país desbaratado. Luego, ¿qué es lo primero que yo haría como presidente a partir del 7 de agosto? Recuperar la dignidad de nuestro país y la confianza de los colombianos. Desde el primer día, ser un presidente del cual se sientan orgullosos los colombianos. No un presidente que le haga trampa al país. En estos 8 años de Juan Manuel Santos perdimos la dignidad del presidente de la república. Un presidente que nuevamente sea el orgullo porque es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Eso lo perdimos en su totalidad. Un presidente que sea un ejemplo para los jóvenes con sus actuaciones. Un presidente que tenga una lucha muy clara contra la corrupción. Un presidente que simboliza la unidad nacional. Me perdona la interrupción, pero eso lo dice. La constitución. Eso no es invento mío. Así es. Pero, y adicionalmente un presidente que le garantice a los colombianos la libertad y nuevamente le dé orden a la sociedad y al país. Es que si no hay libertad y no hay orden, una sociedad no puede funcionar. Y ese es un legado que nos va a dejar este gobierno. Con todas sus actuaciones. Este es un gobierno que le ha hecho trampa al país desde el primer día. Un gobierno que ha alterado la constitución, nuestro Estado de Derecho. Principios que han caracterizado la democracia colombiana en todos nuestros 200 años de existencia republicana. Este gobierno los alteró. Todo el equilibrio de poderes lo fracturó. Golpeó nuestra constitución, el poder soberano. Desbarajustó el orden constitucional para complacer. Al terrorismo. Y eso es un legado muy triste para el país que tenemos que corregir y superar. Y por eso lo primero es recuperar lo que la constitución le establece al presidente de la república. ¿Qué economía cree usted que va a encontrar? No, pues un desastre. Y tendremos que llegar a ser una verdadera transformación económica. ¿Por qué? Porque perdimos dos pilares esenciales de nuestro sistema económico. Una economía no crece si no tiene inversión y si no tiene un consumo vigoroso de los hogares. Usted lo sabe. Esas son las dos anclas que mueven el crecimiento económico. Cuando los hogares tienen capacidad de consumo, cuando hay inversión, una economía florece y prospera. Y ese tiene que ser un principio esencial, sencillo pero esencial, si queremos tener una economía que tenga tasas de crecimiento altas, que es el único camino para generar empleo y empleo de calidad. Pero si no hay un estado que estimule la inversión y que genere la confianza para un mayor consumo de las familias y de los hogares. Entonces, no hay posibilidades de mejorar las condiciones de vida de una sociedad. De nada sirve que simplemente una economía crezca porque le va muy bien al sector financiero. Es que una economía es próspera si le va bien a la industria, si le va bien a la agricultura, si los hogares recuperan su poder adquisitivo. Y por eso la recuperación económica será pieza fundamental. Y en eso tiene que haber un aspecto esencial. En la recuperación de la confianza de los ciudadanos, el Estado austero. El Estado que da ejemplo, no el Estado de Rochón. No el Estado que para solucionar todo es creando burocracia. Santos dejará un legado de mermelada, de haber llevado al país a unos niveles de corrupción sin precedentes. De comprar toda la gobernabilidad política con el uso escandaloso de los recursos del Estado. Hay que recuperar nuevamente ese Estado austero, ese Estado que cuida los recursos de los ciudadanos. Y en eso tiene que ver mucho el ejemplo que desde la presidencia se dé en la forma de actuar, en la forma de liderar la nación y de orientar los recursos. Bueno, pero seamos objetivos con esto. El año pasado, es decir, en el 2015 crecimos un miserable 3%. En este 2016 de pronto nos llegamos al 2%. No vamos a llegar. No vamos a llegar al 2%. Y la OCDE dice que para el año entrante, si esto se recupera, llegamos al 2.5%. Imagínese. ¿Usted cree que así un país es manejable? No, es una tragedia. Por eso, y lo demostramos en el gobierno del presidente Uri cuando yo fui ministro de Hacienda, logramos tasas de crecimiento del 4,5% y 5%. O sea, el país tiene la capacidad de crecer a esas tasas aún con petróleo entre 40 y 45 dólares. Es perfectamente posible. Pero tiene que haber una política económica orientada al fortalecimiento de la inversión, al desarrollo de sectores. Es que si no hay inversión, una economía no progresa. Si no hay inversión, no se genera el empleo. Y el que más gana con la inversión es el Estado, porque en la medida que se invierte más, se recauda más. Un punto de crecimiento económico superior al 3% representa 1.5 billones de más ingreso para las arcas de la nación. Entonces, aquí no es subiéndole el IVA a los ciudadanos, es poniendo a la economía a crecer más. Esa es la diferencia conceptual de nuestra propuesta y eso es lo que hay que recuperar para el país. Se necesita un gobierno decidido, que no le tenga miedo a la inversión y a fortalecer el consumo de los hogares y las familias. Un país, ¿cómo desarrolla una clase media? Un país desarrolla una clase media cuando tiene capacidad de consumo, porque hay empleo y empleo de calidad. Nosotros no podemos debilitar la clase media, tenemos que fortalecerla. Y por eso la política económica tiene que estar fundamentada en ese pilar. Y obviamente eso determina el desarrollo de unas políticas sectoriales para estimular... Porque ahí va mi pregunta, que se cae de su peso, pero aquí mis oyentes por el chat me tienen como loco. El discurso está perfecto, pero ¿qué hacer para reactivar una economía que está creciendo al 2% y al 2,5% y al 1,5%? Ya 7 de agosto el discurso, usted pronuncia ese discurso y todos aplaudimos conmovidos. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la estrategia que usted desarrolle para que el país vuelva a crecer? Promover la inversión, pero ¿cómo? Fortalecer el consumo, pero ¿cómo? Una estructura tributaria que responda a eso. Una estructura tributaria que estimule realmente la inversión con tasas competitivas para poder atraer capital. Usted baja los impuestos. Es que tiene que ser así. Y eso lo están haciendo y lo hicieron países incluso antes de la crisis. Cuando cae el precio del petróleo, ¿qué es lo que primero hacen? También bajan las tasas de renta para estimular la inversión y por esa vía evitar que la economía se les caiga. Eso es evidente. Si usted no compite con tasas de impuestos atractivas, el país viene de un rezago y de un legado de Santos de tasas de tributación del 70%. Eso es imposible. Este es un país que si no estimula la inversión no va a poder tener más reservas de petróleo. Tenemos cinco años y medio de reservas. Luego tiene que haber un sistema tributario que estimule la inversión, que estimule el consumo, que simplifique. Que simplifique para poder luchar contra la informalidad, que mejore la eficiencia en el recaudo. Y eso le da una solidez al Estado, al gobierno. Porque un gobierno que también recibe más recursos tiene más capacidad de inversión pública. Aceptado. Entonces ahí tiene el panorama completo. Y eso hace que la economía se movilice y pueda crecer a tasas altas. Trump está diciendo que va a rebajar la carga tributaria al 15%. Nadie le cree. Nadie cree que eso sea posible. Pero que él la rebaja al 15% y que con el 15% va a aumentar el recaudo. Porque el problema para el Estado no es cuánto es el ingreso teórico, sino cuánto de verdad recibe de los contribuyentes. Irlanda bajó la tasa de interés al 10%, perdón, la tasa tributaria al 10%, y se quedó con todos los capitales de Europa. La Gran Bretaña está creciendo por encima del 4% sobre la base de bajar los impuestos. Usted dice, bueno, esto no puede seguir siendo así, pero ¿a cuánto los va a poner? Para mí una tarifa razonable, para Colombia y con las posibilidades fiscales, con la estructura fiscal que tiene el país por los altos niveles de déficit, creo que una tasa de tributación efectiva del 30% es bastante competitiva. Ese 30% incluiría los parafiscales que antes pagaban las empresas. Luego estamos hablando de una tarifa, antes de parafiscales, por ahí de un 25%. Si le suma la carga parafiscal, como corresponde para trabajadores de menos de 15 salarios, lograríamos una tasa efectiva de tributación del 30%, que es bastante, bastante competitiva para los estándares que ha tenido nuestro país. En el gobierno santo tuvimos tasas de renta del 42%. ¿Pero carga tributaria total del 70 y pico? Muy bien. Pero aquí sería una señal muy contundente, muy clara, para generar condiciones para una mayor inversión. ¿Pero usted qué se refiere? ¿A la carga tributaria total? No, la sola tasa de la renta estaríamos bajando las 12 puntos efectivos, la sola tasa de renta. Hay que mirar el encadenamiento con las otras cargas que tienen a nivel regional, a nivel de constitución de sociedades, de todos los otros temas en los que habría que trabajar. Pero si de entrada se logra una reducción de 12 puntos es bastante importante para poder generar un efecto de mayor inversión en las condiciones de nuestra economía. Bueno, usted fue ministro de Hacienda. Usted sabe cómo reaccionan los contribuyentes colombianos. A ese contribuyente colombiano usted le dice, yo le rebajo la tasa a 12 puntos, que es una locura. Efectiva. Efectiva. Eso es una locura. Eso es una cantidad de dinero inmensa. Entonces, ¿el contribuyente responde pagando más impuestos o dice que, bueno, voy a seguir evadiendo aunque el impuesto sea menor? ¿Qué cree usted? ¿Cuál va a ser la reacción? Es decir, ¿la curva de Lafer o Lafer va a funcionar aquí o no? Sin duda. Siempre y cuando se haga, y en eso estamos en mora, una reforma institucional muy fuerte de la DIANA. La DIANA es una entidad muy rezagada. La DIANA hay que convertirla en lo que, por ejemplo, históricamente ha sido una superintendencia financiera. Una entidad técnica, una entidad con capacidad, con plataforma tecnológica, con muy buen recurso humano. Es que un país que tiene una evasión del orden de 40 billones de pesos, 40 billones de pesos cede 5 puntos del PIB. Eso es una barbaridad. Varias reformas tributarias. Ahí está el capital del país y no es posible que el Estado no sea capaz de luchar contra las mafias, contra los evasores, contra la minería criminal, contra el contrabando. Ese es un desafío de Estado. Nosotros no podemos aceptar y dormir con eso. No hay nada que hacer. No. Tiene que haber un Estado que se caracterice por enfrentar a las estructuras al margen de la ley, en todo sentido. Este es un país donde el delito económico ha crecido enormemente ante la inoperencia del Estado de la justicia. Y ahí hay que hacer una gran prioridad. Los delitos económicos tienen que ser una prioridad en el Estado y en el gobierno para perseguirlos. Pero ahí está la fuente de ingresos más importante que puede tener el país porque son recursos que se los roban, que se van. Y obviamente, y obviamente, el tema de la corrupción ha adquirido unas dimensiones... Colosales. Colosales. Yo creo que el tema de la inversión nos puede estar costando hoy cerca de dos puntos del PIB. Si uno mira todo lo que contrata el Estado, cerca de 120 billones, y usted los hace un módico 10%, está hablando ya de 1.7, 1.8 del PIB. Es vergonzoso lo que... El fiscal dice que es bastante más, ¿no? Bueno, por eso hago un cálculo razonable. Entonces, cuando usted empieza a sumar estos factores, usted entiende dónde es que tiene que estar la responsabilidad del gobierno para que el país funcione dentro de una legalidad, dentro de una sana, dentro de un sano Estado y de una vigencia de la ley, de la justicia. Y ese es el mensaje que tiene que dar un gobierno, no cómo quitarle la plata al bolsillo de los consumidores. El fiscal dio unas declaraciones según las cuales en la contratación regional, solamente en esas, se habían perdido por indebida contratación 20 billones de pesos, de los cuales 8 billones de pesos correspondía a contratos con un solo proponente. A dedo. A dedo. Entonces, uno dice, bueno, estas cifras, ¿cómo son? ¿Y por qué no se hace una reforma tributaria entonces sobre la base de disminuir, de reducir el gasto? Lo que no significa que se reduzcan las obras, sino que con una eficiencia razonable y sin que se roben la plata, se puede conseguir lo mismo, pero con unas sumas sencillamente colosales. ¿Usted cree que esas sumas son manejables? ¿Usted las enfrentaría? Sí, sí. Y no solo eso, sino la eficiencia en la ejecución. Mira el tema de regalías. Regalías hay más de 6 billones a hoy atrapados que no se han ejecutado de vigencias anteriores. Entonces, la pregunta es, podemos tener plata, pero ¿dónde está la capacidad de ejecución y hacerlo con eficiencia, con transparencia? Yo creo que, lógicamente, un gobierno necesita también un gerente. Un gerente que tenga esa visión. Esa visión de cómo ser más eficientes, de cómo ser más productivos, como ocurre en cualquier empresa en el manejo de los recursos. Y el Estado en eso no tiene diferencias. Lo que pasa es que este gobierno nos deja una maraña burocrática y de crecimiento. En este gobierno, doctor Londoño, los gastos de funcionamiento crecieron dos veces la inflación. Dígame, ¿en qué economía sana usted resiste un crecimiento de gastos de funcionamiento de dos veces la inflación? Yo recuerdo cuando el ministro de Hacienda, nuestra pauta era, los gastos de funcionamiento crecen la inflación. Para que todo recaudo por encima del crecimiento de la inflación, se lo ganara el Estado. Lo invirtiera, pero no lo gastara en funcionamiento. Entonces, el principio de una economía sana empieza desde allí. Y cuando se da esa directriz, pues, se puede lograr, al final, recuperar algo que es fundamental, que usted sabe que fue la pieza central del gobierno del presidente Uribe, y que así es como funciona todo, la confianza. Si el gobierno, si el presidente le genera confianza, pues detrás de eso viene todo. Porque hay un interlocutor que sé que no me hace trampa, que no me engaña, que es la tragedia que hemos vivido los colombianos con ocho años del gobierno de Santos. Un presidente que engañó al país y nos hace trampa todos los días. ¿Qué tal la que me hizo a mí en la elección presidencial? Eso no tiene antecedentes en la historia democrática del país. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las que le hizo? Pero digamos que la que es más grave, el montaje del hacker. Eso es una atrocidad. Es que eso es más grave que lo que fue el Watergate. Cuando usted compara eso con lo que es la sentencia de Bernardo Moreno y Marial Pilar, que por supuestas chuzadas, es que es mucho más grave lo que nos hizo a nosotros, porque es una infiltración desde la central de inteligencia del Estado, con hacker pagos, con cargo a dineros públicos. Bueno, pero yo le voy a cobrar sus palabras para que usted nos diga lo que va a ser un compromiso con la gente. Usted dijo que esto hay que gerenciarlo. Yo le pregunto si usted va a dejar los discursos y se va a dedicar a gerenciar. Porque el presidente Uribe, pues usted lo vio, usted lo vio gobernando. Así es, es un ejemplo extraordinario. Él es un gerente, tanto que se lo criticó, y se lo criticó de qué manera, porque él se ocupaba demasiado de las pequeñas cosas, y que le gastaba tiempo a las pequeñas cosas. Un gerente tiene que ocuparse de las grandes, de las medianas y de las pequeñas. Y Santos ha sido el anti-gerente. A Santos no le interesan esos temas. Por eso está desconectado. No los maneja. Correcto. No le interesa, no es capaz, no los maneja, no sabe, no aprendió de eso. Usted tendría un estilo de gobierno, de corte, gerencial. ¿Y eso qué significaría? Así es. El estilo gerencial es poder escuchar a la comunidad para que haya respuestas efectivas. Que el Estado realmente le puede llegar directo al ciudadano, no en el discurso, que tradicionalmente era lo que ocurría antes del gobierno Uribe. Yo recuerdo su experiencia cuando usted era ministro del Interior y salió a plantearle al país y recobró al país diciendo aquí no va a quedar una mata de coca. Y lo logramos. Como con una acción directa del Estado. Entonces cuando uno tiene la concepción de la ejecución, pues uno no se queda en el discurso. El discurso no sirve para gobernar. Lo único que valen los gobiernos son los hechos. Y este país tiene que recuperarse. Porque usted es un presidente impopular. Santos es un presidente de élite. Es distanciado del pueblo y del ciudadano. De las regiones no las conoce. Y por eso hay desconfianza. Aquí lo único que hay es conveniencia de unos sectores para que no hay recursos y demás. Pero aquí no hay confianza. Entonces es el estilo. Es lo que uno tiene que entender que esa es su principal responsabilidad. Déjeme plantearle una figura muy directa, pero muy reveladora para nuestros oyentes. Cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez, los domingos que pasaba aquí en Bogotá, que eran más o menos según que tuviera que ir a hacer cosas a un sitio y a otro sitio, reunía cuatro, cinco o seis grupos de trabajo en distintos salones. Y se pasaba el día saltando del uno al otro. En uno estaban hablando de la política monetaria. En el otro estaban hablando de política agropecuaria. En el de más allá estaban hablando de temas tributarios. En este estaban hablando de cuestiones de salud. En el de más allá de educación. Y el presidente tenía a la gente trabajando y daba vueltas por todas partes. Al presidente Uribe no le molestaba el palacio. Cuando tenía que salir, que era con mucha frecuencia, salía. Pero cuando estaba en palacio, había que ver lo que era ese motor de iniciativas y esa vigilancia sobre los temas. Yo recuerdo cuántas veces colegas míos le decían yo, miremos tal cosa. Y dicen, no, estoy estudiando. ¿Está estudiando? ¿Y por qué está estudiando? No, porque tengo cita con Uribe mañana. Es decir, el que se le enfrentaba. El palacio era para trabajar, no para relaciones. La gran diferencia. Eso, reunirse con Uribe, era un desafío. Porque Uribe estaba al tanto de todas las cifras, de todas las realidades, de todas las cosas. Y hay del ministro que encontrar ahí medio despalomado y perdido. Así es. Bueno, ¿cuál es el estilo suyo? Usted fue gerente. Usted sabe lo que es gerenciar una empresa. Y fue ministro de Hacienda. Y fue ministro de Hacienda. Es curioso que aprian de siendo ministro de Hacienda y manejando una crisis, como la que me tocó. Bueno, Santos también fue ministro de Hacienda. Pero nunca manejó crisis y uno que dejó fue deuda. Cuando fue ministro de Hacienda, es el ministro de Hacienda que más endeudó el país. Y ahora como presidente nos entrega. Eso no es manejo. ¿Qué gracia? Al debe. Dejar un país hipotecado. No. La gerencia implica ese eso. Eficiencia, productividad, construir confianza, mostrar resultados, que el ciudadano lo quiera, que se sienta orgulloso de su gobernante. Pues eso no es al debe o derrochando. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, a propósito, usted va a gerenciar y lo primero que va a tener que gerenciar es una deuda colosal. Santos endeudó al país más que todos los presidentes de Colombia, desde Álvaro Uribe hasta Simón Bolívar. Y tuvo la mayor riqueza petrolera de la historia económica del país. Además. No, es que eso lo grave. Endeudarse después de ser rico. Por eso. Es una vergüenza. Claro, desde luego. Pero esa deudita la va a tener que manejar usted. Pero eso sabemos. Sí, yo creo. Pero mire, cuando un Estado es austero, los gastos crecen menos de lo que crecen sus ingresos, tiene más capacidad de pago, tiene una moneda más estable, no da esos brincos que ha dado cuando ha habido estas crisis. Eso estabiliza, que es la primera señal. Cuando algo va creciendo, ¿cuál es el primer paso? Estabilizar para que no crezca más. Eso se logra rápidamente. Y una vez usted estabiliza para que no crezca, puede empezar una senda de crecimiento para que sea una deuda mucho más sostenible. Pero eso solo se logra con unas finanzas públicas sanas y con una política económica que esté orientada a un mayor crecimiento económico. ¿Usted ya tiene un cálculo de qué deuda pública externa le van a dejar encima? De gobierno nacional central total van a ser 45 puntos del PIB. La composición de eso va a ser un 40% de deuda externa y 60% interna. ¿Usted cree que en este año y medio Santos no se va a endeudar más? No, sí, sí. ¿O ya no se puede endeudar más? No, seguramente va a llegar fácilmente, dependiendo de lo que ocurra con... Todo ese acuerdo con las FARC puede tener dos puntos más de deuda como proporción del PIB. Podemos recibir un país con fácilmente 47 puntos del PIB. Y lo entregué yo en el 2010 con 35 puntos del PIB. Uribe demostró que es posible en un periodo de ocho años tener una reducción de 15 puntos del PIB en la deuda. ¡Qué barbaridad! Entonces es de concepción. Usted tiene que tener un modelo. Usted tiene que tener un norte hacia donde se dirigen sus acciones. Mi propósito es que esta economía crezca a tasas altas. Pero crezca a tasas altas porque crece la industria, porque crece la agricultura, porque tiene más poder adquisitivo de las familias, porque crece el emprendimiento. Entonces, usted genera un equilibrio en el crecimiento económico. Y eso es lo que uno siempre tiene que buscar, el balance en el crecimiento de los sectores para que ese crecimiento se traduzca en una mejora del bienestar, en mejora de distribución del ingreso. Ese es el gran reto. Por eso el motor tiene que ser a partir de la inversión, todo el componente de ciencia y tecnología, todo lo que eso arrastra. Pero si no es así, un país está estancado. ¿Qué es lo que hoy ocurre? Tenemos una economía frenada con una reforma tributaria que la puede llevar a un estancamiento. Porque ¿cómo le parece que esta reforma tributaria afecta las dos causas que hoy hacen que la economía colombiana no crece? La economía colombiana no crece porque no crece la inversión y no crece el consumo de los hogares. Y esta reforma tributaria ataca la inversión y ataca el consumo de los hogares. ¿Habráse visto mayor contradicción? Pero como tienen las mayorías, imponen lo que les da la gana, y el que venga detrás que arree, y el que viene detrás es usted. ¿Cómo le parece? Pero aquí me queda un ejemplo y se lo va a recordar usted. Usted le tocó como ministro del Interior y Humanidades, no me puedes mentir eso, usted le tocó manejar 18 reformas estructurales en un periodo legislativo de 7 de agosto a 20 de diciembre. Y no teníamos las mayorías del Congreso para nada. Ni le dimos un empleo a nadie. ¿Se acuerda lo que era la oposición liberal, la izquierda y todo? Feroz. Ni le dimos un empleo a nadie. Pero había convicción. Había. Había ejemplo, había un proyecto de país. Ustedes lo escuchaban en el Congreso y daban, aquí sabemos para dónde va. Aquí escuchaban al presidente Uribe, ya sabemos para dónde va, qué hay que hacer. Pero eso es lo que se logra si se recupera eso. El liderazgo, la confianza, pero ¿y qué? Todo es arreglado, todo es con trampa, todo es saber por el atajo. Eso, eso, que es la esencia, es lo que hay que recuperar y el ejemplo lo tuvimos. Es que yo era senador cuando usted era ministro y yo era primíparo, pero recuerdo que eso fue impresionante. Eso era, ¿sabe qué fue lo que más valoraban en ese momento los mercados internacionales? Su tarea fue impresionante. Claro, pero ¿sabe qué era lo que más valoraban los mercados internacionales? Qué capacidad de un gobierno que en seis, en menos de seis meses, son de agosto a diciembre, hace 18 reformas estructurales. Eso es una capacidad de gobernabilidad extraordinaria. Eso hay que repetirlo, eso lo necesita el país, porque ahí se juega su periodo presidencial. Por eso hay que prepararse y por eso las campañas tienen que ser para debatir qué país queremos. Bueno, usted mencionó el tema del endeudamiento y el tema del endeudamiento lo lleva uno directamente al problemita de los déficits de balanza y especialmente de balanza comercial. Y por ahí, derechito, a un déficit en cuenta corriente que es un déficit colosal. Que es el tema más delicado, así es. Colosal. Bueno, eso se arregla o bien cortando abruptamente las importaciones o al mismo tiempo con un gran proceso exportador. Aquí, esfuerzo exportador serio, organizado, transparente, no se ha hecho hace mucho tiempo, desde la época del presidente Uribe. ¿Usted qué le propone al país en materia de exportación? Si van a ser las exportaciones las que planteen esa alternativa que planteaba Carlos Lleras, exportar o morir. Sí, yo creo que en eso no puede haber ninguna equivocación. Ahí el gran puntal para nosotros, sin lugar a dudas, está en el desarrollo agroindustrial. Por eso el gran temor con estos acuerdos con las FARC. Porque eso implica el uso de la tierra. Y eso implica dar las garantías en la tierra para hacer desarrollos agroindustriales y de gran escala. Es que usted no puede generar una política exportadora con minifundio. Usted tiene que tener una ambiciosa política de productividad, de economías de escala, de distritos de riego. A un mundo que necesita alimentos. Desesperadamente. Desesperadamente. Y aquí al 2050, con este cambio climático, el mundo necesita un 50% más de alimentos. ¿Quién los puede producir? Pues países como el nuestro, que tiene agua y tiene tierra. Y está bien localizado. La riqueza la tenemos en las manos. Hemos sido incapaces. Obviamente tendremos que revisar muchas de las cosas que están en ese acuerdo del gobierno y las FARC. Lamentablemente lo tenemos que volver a revisar. Porque como no nos escucharon, fuimos ignorados. Nos impusieron un acuerdo. Desconocieron la legitimidad de una elección como fue la del plebiscito. Pues tendremos que hacer ajustes. Pero, y revisar muchas de esas cosas y reversarlas. Así de claro. Para poder garantizar que vamos a tener un desarrollo industrial a la gran escala. Creo que nosotros tenemos un inmenso, una inmensa capacidad de potencializar el tema del emprendimiento en muchas áreas de conocimiento con el talento de los jóvenes colombianos. Y ahí hay una propuesta que puede ser muy importante de empresas nacientes bajo una concepción de una economía moderna mucho más exigente en capital humano y donde los colombianos han demostrado tener un amplio liderazgo en el caso de América Latina. Hay por ejemplo un buen ejemplo de lo que hizo Macri cuando fue alcalde de Buenos Aires. El modelo de Macri del emprendimiento juvenil es muy muy exitoso y hoy le está dando unos recursos y ingresos por exportación y exportación de servicios a la Argentina muy importante. Y un país que si recupera nuevamente con toda esta decisión la seguridad democrática que la tenemos que lograr porque hay que recuperarla y hoy tenemos unos fenómenos que son explosivos. El tema del microtráfico, el legado de este gobierno y de las FARC, un país nuevamente inundado de coca, 3.500 bandas criminales, doctor Londoño en el país, 8.000 ollas del microtráfico. ¿Cómo no vamos a tener un problema de seguridad ciudadana en las ciudades, en las cabeceras municipales, en el campo, derivado otra vez de este proceso? Hay que volver a tener un país sin coca. Hay un problema de futuro. ¿Cómo le parece? Insoluble. Entonces, eso hay que resolverlo rapidito. Los habitantes de la calle aquí se van a multiplicar por 100 o por 500 o por cualquier cifra escandalosa. Hágame el favor. Porque ahí está la coca y ahí están los traficantes. Tenemos que tener un enorme cuidado de eso porque si no, no somos capaces de crear las condiciones para que se pueda dar este desarrollo que apunta a la exportación. Y el tema turístico. Yo creo que nosotros hemos avanzado en el gobierno del presidente Uribe. Por ejemplo, cuando vimos esa exención a los hoteles dio un avance, pero nosotros estamos muy lejos todavía de lo que sea un verdadero desarrollo turístico. En tema de infraestructura, en tema de promoción del país, de destinos, teniendo mucha riqueza, todavía tenemos unos niveles muy bajos de presencia de turismo extranjero, teniendo todas las potencialidades. Esa es una fuente de generación de divisas muy, muy interesante que el país no puede abandonar. Y hay un tema que será novedoso y que obviamente como presidente, porque así lo habré hecho como candidato, es el tema del desarrollo sostenible. Esa es una fuente de riqueza y de progreso para el país. Pero, ¿qué es desarrollo sostenible? Es cómo integra usted tres conceptos, que es muy interesante. Uno, crecimiento económico. Dos, inclusión social. Y tres, recursos naturales. ¿Cómo los combina? Para que esa explotación genere más crecimiento, mejore las condiciones de bienestar de la sociedad. Y eso es muy interesante, porque eso para Colombia significa, por ejemplo, cómo va a manejar el recurso agua. O el recurso del sol, en generación energética. O sea, nosotros podríamos ser un país que en un periodo de 15 años, podríamos diversificar la matriz de generación de energía. Podríamos ser un país que en un periodo de 10 años, el 15% de la generación de energía, por las potencialidades nuestras, pudieran ser energía eólica y energía solar. Y podríamos ser exportadores de energía, por ejemplo, a Centroamérica. Entonces, el país hay que pensarlo en esa dimensión. Pero volvemos a que esos desarrollos son posibles si están las condiciones, por ejemplo, para generar más inversión. Estamos hablando con el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato que será la presidencia de la República. No cabe ninguna duda y le estamos preguntando qué haría él el 8 de agosto del año 2018. Usted hizo una mención de un tema, y no se me va a ir con la soga entre los cuernos, no hay el menor peligro. De un gran desarrollo agroindustrial. Y es que uno se encuentra con unas cifras, con unas realidades que son pasmosas. La altillanura, con el tratamiento de la tierra, que eso está inventado y se sabe exactamente qué hay que hacer en la altillanura. Es 12 veces así, para no entrar en mucha precisión, se calcula 12 veces el Valle Geográfico del Cauca. 12 veces. Imagínese usted. Eso solo, desde el desarrollo de la altillanura, ahí cabe un mundo. Un mundo, pues es que imagínese usted el Valle del Cauca, lo que es. Y lo que ha sido el Valle del Cauca desarrollado desde Don Hernando Caicedo. Eso serán 80 años, 100 años, 100 años. Muy bien. Usted se le mide a la altillanura. Usted se compromete a un desarrollo de la altillanura, que puede ser una revolución. Ese solo es un programa de gobierno. Claro, no. Y ese es el... Para el país ese es un... Ahí están las posibilidades para hacer un verdadero desarrollo a gran escala, como se dio en Brasil. ¿Cómo se dio ese desarrollo en el norte del Brasil? ¿Cómo Brasil se volvió un gran productor de soya? ¿Cómo se volvió un gran productor de carne, de pollo? Con desarrollo a gran escala. Pero con tecnología, con riego, con productividad, con unas tasas de interés competitivas. Pero aprovechar ese gran desarrollo, y usted lo decía tal vez en una pregunta anterior, es para que ese gran desarrollo jalone al pequeño y al mediano. Porque eso es lo interesante. ¿Cómo usted puede hacerlos compatibles? ¿Cómo el mediano y el pequeño puede jalonar y aprovechar sus economías de escala? O sea, usted puede exigirlo. Si se va a crear un distrito de riesgo, usted puede establecer que hay un acceso de los pequeños y medianos cuando los grandes tienen las posibilidades de ese desarrollo. Entonces, hay ahí algo que... Aguarde y le digo. Está probado, y probado en los hechos, no en la teoría, no en los pizarrones haciendo cálculos, que la altillanura puede producir por hectárea la misma cantidad de maíz que produce el midúes en los Estados Unidos. Ajá. Hay que hacer grandes inversiones inicialmente, ¿no? Y tener esa fertilidad en los suelos. Bueno, pero podemos llegar allá. Pero se logra. Pero podemos llegar allá. Se logra. Porque tenemos la ventaja de las dos cosechas por año. En los Estados Unidos no tienen sino una cosecha y podemos llegar exactamente a ese resultado. Correcto. Para eso se necesita un plan articulado y un plan muy serio y un plan muy bien hecho. ¿Usted empezó a trabajar en eso? ¿O en la altillanura lo que tiene es una idea general de lo que se puede conseguir? Pero hay que reunir a los empresarios. Eso tiene que ser con empresarios de verdad y en gran escala. Sí. Esto pues de que se prohíban los capitales extranjeros en el campo. Y los grandes capitales porque entonces nadie puede tener más de una unidad económica familiar. Eso definitivamente no funciona. Ya tenemos al ejemplo con la fazenda que nació desde el gobierno Uribe. Yo creo que lo que hay que replicar lo que en ese momento se hizo. Y volver a traer desde el inicio. Porque aquí habían inversionistas que estaban dispuestos a hacer los desarrollos de 20 y 30 mil hectáreas. En verdaderos proyectos de economía de escala. Pero que se retiraron con toda esta discusión de tierras. Con toda esta discusión del acuerdo con La Habana. Y por eso la necesidad de dar esa tranquilidad y esa seguridad. Por ejemplo con el principio de buena fe. Que se desbarató en este gobierno. Con la ley de restitución de tierras. Y que ha generado un daño gigantesco para promover la inversión en el país. Entonces hay que liberar esas ataduras para crear las condiciones. Porque los solos proyectos no sirven. Si usted no les da el marco jurídico. Las garantías. Ahí se puede quedar con los proyectos. Pero si da el marco jurídico y no va después a los hechos. También se le queda la cosa. Tiene que tener los proyectos. Y comprometerse a organizar el marco jurídico rápidamente. Para que eso pueda ser una realidad. Sin duda. Hay otro sitio del país enorme, gigantesco. Que es el sitio que tiene la capa vegetal más profunda, más rica que hay en el mundo. Que es La Mojana. La Mojana sucreña, La Mojana en Bolívar. Toda esa región. Esos son centenares de miles de hectáreas. Pero para eso... Y siglos de agua. De inundación. Imagínense lo que significan unas tierras que han tenido agua... Muy bien. Muy bien. ¿Usted tiene algún plan para esas tierras? Pues es... Yo diría que recuperar lo que habíamos plantado en el gobierno del presidente Jurídica. Este gobierno lo archivó. Había un plan para el desarrollo de La Mojana. Del manejo de aguas. Porque el problema de La Mojana es sus inundaciones. Si usted no tiene un sistema regulado, ahí no hay desarrollo agrícola. No puede haberlo. No lo puede haber porque... Bajo las aguas no se hace eso. El riesgo es muy grande. Entonces... Tiene que manejar eso. Claro. Por ejemplo, implica cosas como esta. Usted tiene que tener un sistema de dragado permanente. En varios puntos de La Mojana. Usted tiene que tener en el Magangué, en toda esta zona, tiene que tener dragas... Permanentes que hacen el circuito para que haya un mantenimiento rutinario. Si no, eso no funciona. Entonces, el tema del desarrollo está condicionado a que haya un manejo adecuado del agua para poder minimizar los riesgos de inundaciones cuando vienen los problemas de invierno. Y esa tarea está aplazada. Este gobierno no avanzó y habíamos dejado un plan muy ordenado. Entonces, si uno tiene esa recuperación de lo que son los caudales, pues claro que simultáneamente puede estimular un desarrollo agroindustrial bien importante en esa región. En los llanos orientales hay unas posibilidades gigantescas. Pero incluso, mire, lo har casos que son increíbles por ponerle zonas que no son altamente productivas. El norte del departamento de Caldas hoy es una región exportadora de aguacate haz. Exportadora. ¿Cómo le parece a usted todas tierras de Aranzazo, de Pácora, de Salamina? Ríase lo que se está haciendo en aguacate. Ya lleva cinco años. Pero un gran desarrollo. Usted se va a zonas como el Fresno, como Victoria, por decir unos temas donde usted no puede decir que son las tierras más fértiles. Pero que tienen unas posibilidades de enfoque y desarrollo productivo sorprendentes. Le estoy oyendo, por ejemplo, que en el municipio de Victoria, en Caldas, Doctor Londoño, hay 400 productores. Es increíble. Entonces, eso es lo que hay que potenciar al país. Ahora, ¿ahí hay dónde? Porque hay un consumo. Los Estados Unidos al año compra mil millones de dólares en aguacate haz. Entonces, por Dios, ¿qué quiere hacer ahí? Ni hablar Europa. La demanda en el mundo es indefinida. Es fantástica. Entonces, lo que tenemos es que abrir para crear esas condiciones, pero eso es un país que está en función de la inversión, de construir confianza, de proteger al ciudadano, de garantizar plena libertad, de garantizar orden, que haya justicia, que haya un ejemplo en sus gobernantes con unas políticas claras, y eso es lo que mueve a una sociedad. Ahora, hay un tema que sigue siendo crucial y que usted lo recuerda en mi campaña fue determinante y que seguirá siendo determinante. El tema educativo. Nosotros transformamos un país y educamos a nuestros jóvenes. Y desde niños. Corea. Este es un país donde hoy tenemos una tragedia. Se mueren por hambre. Hay desnutridos. Este año se supera más de 80 niños en la Guajira que mueren por desnutrición. Eso es una vergüenza. ¿Cómo le parece este país todavía con pobreza extrema? Yo me sueño desde el primer día luchando para erradicar la pobreza extrema. Eso es inaplazable. Y la pobreza extrema se empieza a derrotar garantizando la alimentación. Pero la ventaja, la propuesta que yo he hecho en el 2014 y que la volveré y la voy a ejecutar es una alimentación atada al sistema educativo. Porque nuestro propósito es tener el niño en el aula, no en la calle, y en el aula escolar. ¿Para qué? Para alimentarlo bien. En primer lugar. Para educarlo con calidad y para poderlo transformar. Y por eso lo de la jornada escolar completa o única, pues es una revolución. Este gobierno trató de copiar esa propuesta. Pero no entendió esa dimensión. ¿En el discurso? En el discurso. Por ejemplo, en la propuesta mía era el factor de crecimiento del desarrollo agropecuario. Porque lo que yo planteé era que la jornada escolar generaría, oiga esta cifra, una demanda adicional de alimentos con el programa de alimentación que tasado a precio de hoy puede valer 5 billones de pesos. Ese es un factor de reactivación del sector agropecuario impresionante. Porque imagínese usted las regiones produciendo lo que los niños necesitan. Crear todo un estándar de alimentación. Entonces, en la costa pacífica, pues tendría que ser con la dieta de la costa pacífica, el pescado y demás. Y en la costa caribe y en la región centro y en la región occidental, que tienen patrones de consumo diferentes. Pero ahí es cuando un estado se vuelve la grandeza de gobierno. Que tienen la capacidad de integrar políticas para generar un efecto claro. Y por eso yo insistiré tremendamente en ese tema de la propuesta educativa. Porque este gobierno no la entendió. Y creo que cuando eso se suma al tema de reactivación del sector agropecuario, pues genera unas externalidades que son las que pueden transformar al país. Y sigo creyendo firmemente que esa sigue siendo una prioridad. Ese es un tema que no se ha resuelto. Porque no es un propósito, no es una prioridad. Y no se le ha dado ese alcance. Y eso sí que transforma un país. No hay nada que hacer. Bueno, mire, en las campañas políticas, no puede darse por hecho o por sentado nada. A mí me da la sensación. De que usted da por hecho que el país sabe que usted es cafetero. Usted nació en Pensilvania, Caldas, en un cafetal. Yo también, ahí no me tiene que contar cómo son los cafetales y cómo es la vida de los cafetales. Pero sucede que ahí está la mayor concentración de población en Colombia. Y si usted mira las estadísticas electorales, va a llegar a una conclusión bien interesante. Y es que los últimos presidentes de la República han sido todos elegidos en las zonas cafeteras. Los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila. Todo ese cinturón cafetero elige presidente. A excepción de Santos, que le dio la mermelada en las dos costas. En las dos costas. En las dos costas. Porque nosotros ganamos en toda la zona cafetera. En toda la zona cafetera. Pero a mí me da la impresión de que usted es un poco tímido con el tema cafetero. La gente dice, pero bueno, ¿qué hacemos con el café? Ya estamos produciendo 12, 13 millones de sacos. Ya, entonces, ¿no hay nada más que hacer con el café? Que no hay nada más que hacer con el café. Está todo por hacerse. Todo por hacerse. Claro. Entonces, ¿cuál es la propuesta suya para un país cafetero? Que tiene las dimensiones del país cafetero en Colombia. Digamos que el objetivo es mantener la vocación de ser un país cafetero. No abandonar ni minimizar y decir que no, que es que ya el café no es importante porque producimos petróleo. No. La base del tejido social la construyó nuestro país con el café. Y eso es una realidad y no la podemos abandonar. Sí. Primero. La convicción de que el café es un factor vital, no solo en el desarrollo económico, sino en el tejido social. Muy importante. Eso. La arquitectura moral de la República. La llamaba mi padre. Porque toda depende del café. Con sabiduría lo decía él. Y en ese sentido nos tenemos que llevar, por ejemplo, un instrumento que hoy sería fundamental. Con carga del café a un millón de pesos. Lo que se puede hacer, por ejemplo, en contratos a futuro. En garantía de compra. Con precio del café a un millón. Entonces lo compro no ya un año para entregar un año a un millón de pesos, doctor Londoño. ¿Cómo generar una serie de desarrollo de instrumentos financieros que le den certeza de ingreso al productor en las condiciones de mercado actual? Un instrumento que a nosotros nos funcionó supremamente bien fue establecerle un piso para que siempre el cafetero tuviera la certeza que aún en los peores momentos había un precio de sustentación que por lo menos cubriría sus costos si el Estado no iba a permitir que usted perdiera. Y un tema que es crucial porque representa el 30% de los costos del café en promedio. Y es el tema de los insumos. Si nosotros no producimos una reducción y un abaratamiento de los insumos, no sólo para el café, sino en general para el desarrollo agropecuario, no vamos a ser competitivos. Cuando usted compara el costo de los insumos en un país, bueno, ni hablar Venezuela, pero Ecuador, nosotros tenemos muchas dificultades para competir y nosotros tenemos que trabajar en cómo reducirle costos a los cafeteros y hoy enfrentar un problema muy delicado, que es la escasez de mano de obra. En ciertas regiones del país se abandona hoy el café por la dificultad de encontrar la mano de obra. Departamentos como Risaralda, como el propio Quindío, han abandonado una tendencia cafetera por el problema de la consecución de mano de obra. Y eso lleva al planteamiento de que necesitamos jóvenes empresarios del café que vean en el café una fuente de vida, pero donde puedan tener tecnología, donde puedan tener espacio para preparación, para capacitación, para tener unas fincas con un concepto empresarial, con opción de ir a conquistar mercados. Yo conozco, por ejemplo, empresas que hoy están desarrollando mezclas de cafés de diferentes regiones de Colombia y están exportando de manera directa. Son productores, procesan el café y van a los mercados externos sin intermediación, con unos resultados extraordinarios. Y hoy la posibilidad de las comunicaciones pues da todo ese espacio para moverse con libertad y poner un posicionamiento, cómo darle valor agregado a los cafés especiales. El tema de la alimentación, una de las ventajas de desarrollar, por ejemplo, esa propuesta educativa donde se alimenta al estudiante es poder generar un mayor consumo de productos alrededor del café, bebidas refrigeradas, cómo utilizar más el café en la dieta alimenticia. Entonces, cuando uno genera una acción en todos los frentes, reducción de costos, estímulos a la producción, estímulos al consumo, desarrollo de paquetes y plataforma financiera, conquista de mercados externos de manera integral, lo que está creando es una política para producir más y exportar más un tema que es para nosotros fundamental el cafetero. ¿Puedo ser franco con usted? Sí, no me convence su presentación cafetera. ¿Qué más le haría? Pues lo fundamental es tomar la decisión de que Colombia se tiene que apuntar a la carta de la calidad en café y a la carta de la comercialización del café en el exterior, no vendiéndolo como materia prima, sino vendiendo el café para que llegue al consumidor final. Y ahí hay que tomar una decisión de entrada. Usted y yo somos de distinta generación, si quiere, pero a mí me tocó el momento en que la Federación de Cafeteros se lanzó al tema del café caturra a pleno sol. Para mí eso fue un crimen contra el país y un crimen que ya se está viendo porque se produjo una mayor cantidad de café, se redujo la calidad del grano en los tiempos del papá suyo y en los tiempos de mis abuelos. Se necesitaban cuatro kilos de café cereza para hacer un kilo de café pergamino. Y ahora se necesitan cinco y medio y más de cinco y medio porque el café es mucho más pequeño, es de menor calidad. Obviamente un cafetal al sol demanda unas condiciones distintas y una concepción distinta de la caficultura y una producción teóricamente menor pero de mucho más alto precio. Y ese más alto precio se consigue en el mercado externo. A mí sencillamente me subleva cuando salgo a los Estados Unidos ver Starbucks por todas partes, por todas partes uno no ve una tienda de café colombiano en ningún lado, el café Juan Valdés, eso es una rareza, eso prácticamente no existe. En cambio Starbucks por todas partes vendiendo cafés muy buenos de África y de Centroamérica y de no sé dónde y los cafés colombianos uno se pone a buscarlos, no los hay. Colombia abandonó hace muchos años la obsesión de la calidad del café. Porque estamos en el trópico y eso tiene unas condiciones, eso tiene unos efectos sobre la calidad del café. Pero la diferencia entre el café a pleno sol y el café a la sombra es una diferencia fundamental para el porvenir de Colombia. Menos café, más caro. ¿Usted cree que se puede hacer eso? ¿Usted cree que podemos? Aquí Starbucks vino a decir que nos asociáramos. Y se rechazó. Y se rechazó porque qué pereza, fue mucho más fácil vender el café en las cantidades en que se vendía. El 2 de enero a las 12 del día ya estaba vendida la cosecha de café colombiano. Qué gracia, para que los tostadores lo mezclen con cafés de mala calidad. Doctor Oscar Iván Zuluaga, esa es una revolución. Claro que sí. Bueno, pues primero le agradezco el énfasis. Y recuerde que uno de los éxitos de un gobernante es saber escuchar. Probablemente uno no se las sabe todas. Pero cuando uno se rodea bien y escucha, pues aprende. Sin duda que ese es un punto en el que usted tiene toda la razón. Hay experiencias, por ejemplo el de Mesa de los Santos. Lo que ha hecho Osvaldo Acevedo desarrollar un café en condiciones excepcionales, orgánico. Tiene unas primas espectaculares. El café que se cultivaba en la hacienda nuestra hace 50 años, eso es lo que hace Osvaldo. Y lo comercializa. Correcto. Y lo comercializa y hay que ver cómo lo comercializa. Eso implica un cambio total en la federación, ¿no? Total. En la mentalidad de la federación. Y en la mentalidad de los cafeteros. Sí, señor. Y sacarlos, decirles señores, ustedes son los empresarios y lo más importante es una empresa saber que se puede vender el producto final. Es que aquí no tenemos esa concepción. Vender el café para que lo mezclen. Vendérselo a las grandes tostadoras. Eso que ciencia tiene. Y eso que le produce al país. Pero no hemos superado eso. Los otros esfuerzos son muy aislados. Tiene usted toda la razón. Muy aislados. Son muy pequeños. Entonces usted va a Pitalito y alguien está haciendo una cosa y tiene una finquita. Y usted va al Cauca y tiene una finquita. O sea, mire, mire, los cafetales que se ganan los premios de calidad siempre son cafetales a la sombra. Siempre son cafetales a la sombra. Y eso tiene unas implicaciones enormes. Café sombrío, sí. Café sombrío. Café que protege la tierra, que amarra la tierra. Porque es que nuestros cafetales se producen en unas vertientes inverosímiles con unas inclinaciones fantásticas. De manera que si no los amarra un sombrío, la tierra se va al río. Con unos resultados dramáticos en materia, por ejemplo, de plagas. La roya, ¿dónde empezó? La famosa broca. La broca. La broca es un problema infinito. Es una tragedia el café brocado. Más químicos, más químicos. O al contrario, más calidad. Estos eran unos cafetales que estaban en paz consigo mismos. Unos cafetales donde llegaba la lombricita y entonces llegaba la mariposa y ya habían hecho la paz. Y de pronto se producían unas plaguitas y las plaguitas se controlaban ellas mismas. Vaya a ver lo que es el tema de la broca. ¿Y de dónde nace el tema de la broca? Del café a pleno sol. Se ganan unas arrobas X y lo que se ganan en esas arrobas X se pierde multiplicado a enésima potencia en los problemas que necesita para controlar el café. Y finalmente, la calidad. Aquí de pronto se hacen unas reuniones de catadores. ¿Usted no cree que una cosa? Sí. A gran escala, traer los catadores del mundo entero y salir a vender café. Alguien me decía, eso es muy difícil. Le dije, ¿y por qué somos capaces de vender cocaína? La cocaína sí somos capaces de venderla. Y el café no. El café no. El café de mejor calidad en el mundo. Pero eso supone toda una transformación del campo cafetero, doctor Oscar Iván Zuluaga. Sí, tiene toda la razón. No hay discusión. ¿Usted se le mide a ese tema? Pues es que vaya a la tierra, a Mesa de los Santos, a la tierra de Osvaldo Acevedo. Yo he visitado ese ejemplar, lo que ha hecho el doctor Osvaldo Acevedo. Es una cosa maravillosa. Maravillosa. Y lo ha hecho en toda la cadena. Desde allá, en esa finca no hay un químico. No existe un químico. Todo es un café biológico y entonces eso es lleno de pájaros y él vende los pájaros. Sí. Mire las bolsas de café Mesa de los Santos y ahí está el pajarito pintado. Vende los pájaros. Pero eso es lo que hay que venderle al mundo en materia de café. No hay que venderle cantidad, sino una calidad suprema de café sobre la base de un respeto. Respeto por la biología, por el ecosistema. Ahí le dejo esa inquietud que eso le arregla muchos de esos problemas que usted está mencionando. Inclusive el problema de falta de interés. Pues ¿qué hace un muchacho? Para producir el mismo café, el mismo caturra. Eso ya lo hacía mi abuelo. Unos grandes empresarios, una dimensión empresarial. ¡Claro! Una dimensión empresarial que termine en la comercialización del café. No, imagínese departamentos tan importantes en eso como puede ser Cauca y Nariño. Con todo este fenómeno de las víctimas y el desplazamiento. ¿Lo que eso puede significar? Una respuesta regional para que no se vengan a las grandes ciudades. Una revolución en ese sentido. El Huila. Huila y Tolima. El mayor productor de café de Colombia es el Huila. Tolima, donde tenemos los problemas del sur, donde se va a generar una desmovilización, una concentración. O se le da una respuesta a la caficultura o estamos perdidos. Va a tomar más importancia en el desarrollo de esa generación de empleo, construyendo lo que usted dice, una nueva visión empresarial de la caficultura. ¿Para dónde vamos y qué es lo que queremos? A partir de ese concepto de ir hacia allá a los mercados externos con valor agregado, ¿cómo hay que hacer acá? ¿Cómo hay que hacer acá? Eso me parece que tiene mucha... Ese es todo un plan para la zona andina colombiana, que es donde está la civilización colombiana. Y lo que no se puede perder, porque ahí está, mi padre lo decía, le recuerdo otra vez la arquitectura moral de la República. Así es. Y usted lo sabe muy bien. Así es. Usted viene de esa tierra, y a esa tierra y a esa gente hay que darle una respuesta. Y el mundo del café no ha terminado, el mundo del café está por crearse. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué va a hacer usted con la salud que se la van a entregar quebrada? Pero quebrada está el alma. Se proyecta que el UECO es 8 billones. 8. Un punto del PIB. Y eso que la salud moviliza casi 10 puntos del PIB. Digamos que como sector es el que más recursos tiene para la prestación del servicio. Pero hay todo tipo de problemas. Corrupción. Una ineficiencia en la prestación del servicio. No hay un concepto de oportunidad y calidad. Porque se desvirtuó la naturaleza. Un sistema de salud, ¿cuál tiene que ser su eje? Pues el paciente. Si el eje no es el paciente, pues no entendimos cómo hay que diseñar el tema de la salud. Y al lado del paciente está el tema del profesional de la salud. Si esas dos cosas no están acopladas, pues va a ser muy difícil garantizar una recuperación en las finanzas y sobre todo en la calidad y oportunidad del servicio. No puede ser posible un sistema donde una persona en el sur, en Bogotá, tenga que venir dos horas para que le suministren el medicamento de alto costo. Eso es absurdo. Voy para allá. Absurdo. Usted tiene un médico suyo, muy amigo y muy amigo mío, que es el doctor Genaro Murgaito. El doctor Genaro Murgaito es uno de los primeros científicos que hay en este país. Y sabe cuál es la ilusión de él. Él dice que se quiere jubilar, entre comillas, para irse a Cali a montar un sistema de salud totalmente revolucionario. Integrado por centros de salud en distintos lugares de Cali. Con plataforma tecnológica, me imagino. La suficiente para resolver la inmensa mayoría de los problemas de salud que tienen los colombianos. Pero aquí, pues, si tenemos que mandar al hospital universitario del Valle del Cauca un tipo porque tiene dolor de barriga o una señora porque tiene no sé qué problema menor, hay que atenderla en la periferia para que no lleguen al centro, a los grandes hospitales, sino la gente que tiene que llegar a los grandes hospitales. Correcto. Porque tiene un grande problema. A la salud hay que trabajarla con una visión nueva y distinta o esto no le va a caminar. No, y hoy las plataformas tecnológicas permiten hacer cosas increíbles. Mire, por ejemplo, el caso. ¿Usted ve cómo funciona el sistema de urgencias en Madrid y en España? Es un concepto de tecnología, telemedicina y recurso humano. Entonces, hay un equipo central de todo tipo de especialistas. Y hay, digamos, satélites alrededor de la ciudad de Madrid donde en cortas distancias llega el paciente para la prestación del servicio. Y aquí tienen todo un sistema de telemedicina donde le practican rápidamente el diagnóstico y donde toman las decisiones. O bien sea de hospitalización, o bien sea de atención, o bien sea porque requiere el apoyo de los profesionales y de los especialistas. Y obviamente la capacidad de respuesta y de calidad es asombrosa. Y entonces no llevan por una gripa a un paciente a un hospital, sino que se lo resuelven y con soporte de especialistas. Es increíble. Hoy usted una placa la pasa por el celular. El resultado de un laboratorio lo manda por el celular WhatsApp y el médico ya sabe que tiene usted y lo lee los resultados. Es una revolución. Y eso implica cambiar por concepto el concepto de infraestructura, de número de hospitales, de prestación de servicio, que coincide mucho con lo que le estoy escuchando de este doctor Murgaitio. Del doctor Murgaitio. Que esa es la gran ilusión que él tiene para la ciudad de Cali y para sus alrededores. Porque, mire, resultado, se quebró el hospital universitario. No le parece, no le parece, quebrado. Pero eso no es una vergüenza. Eso no es una vergüenza. Claro que es, pero no solo él. Una gran cantidad de hospitales de segundo y tercer nivel están en esa circunstancia, teniendo la plata. Porque es que lo curioso de la salud, vuelvo a mi tema, doctor Londoño, es que están los recursos. Diez puntos del PIB. Invertimos en salud. Diez puntos del PIB. Dígame, ¿qué sector? Y la gente tiene que hacer, claro, vaya usted y pregunte dónde están los nuevos hospitales. Vaya, pregunte dónde están los nuevos centros de salud. Dónde están los desarrollos tecnológicos. No existe. ¿Qué se hizo la plata? Cosas tan elementales como esto. Usted debería tener un sistema donde le lleve a la casa al paciente la medicina de alto costo. Oiga, una droga que vale 500 mil pesos, ¿cuál es el problema de pagar 10 mil pesos para que se la lleven por una agencia de mensajería a la casa? ¿Cuánto le representa eso a un paciente? Oiga, para una persona enferma, mayor de edad, y tener que ir a buscar un bus para atravesar dos horas una ciudad para que le entreguen el medicamento. Cosas de ese tipo que son de eficiencia, son de gerencia, son de gestión, son las que necesitamos para poderle garantizar calidad y oportunidad en la prestación del servicio. Pero el servicio tiene que tener un redireccionamiento en función del paciente. No del equilibrio financiero, no de las grandes infraestructuras. Es un cambio, así como usted me lo hacía ahora en el tema del café, aquí hay que hacer un cambio en el switche. Hay que volver a lo básico, que es el paciente tiene que ser el centro del sistema de salud. Estamos hablando con el doctor Oscar Iván Zuluaga sobre su compromiso con el país y sobre su programa presidencial. Y es que esto es una cosa infinita. Ya ejecutando el programa presidencial. Ah, pero esto no es. Este es un programa de ejecución. Esto no es con discurso. Ah, no, 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 no. Esto es situándonos. Usted siempre va más adelante. Estaba con usted en el 8 de agosto del 2018. Y no hemos hablado una palabrita de un tema crucial para Colombia que se llama infraestructura. Sobre lo que se está haciendo una cantidad de demagogia sencillamente fenomenal. Y entonces lo que se construyó y las vías, le siguen sacando muchos retratos a las obras de Andrés Uriel Gallegas. Ah, bueno. Ah, pero pues hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Infraestructura. Nuestro atraso es sencillamente dramático. Dramático. Las obras de infraestructura se retrasan. Ese cuento de la consulta a las comunidades acabó con un programa de desarrollo de un proyecto. Porque usted qué hace si a los dos kilómetros de empezar se encontró una comunidad y la Corte Constitucional le dice arregle con ella. Y entonces, y mi programación, y mi maquinaria, y mis ingenieros, y la eficiencia en el trabajo. Usted tiene una visión de la infraestructura del país, se están haciendo algunas cosas tan interesantes, unas tan elementales, como sacar la carretera del río Magdalena y que empate Girardot con la Dorada. Porque es una vergüenza que haya que dar la vuelta por Ibagué y por Mariquita y por Fresno. Es decir, eso es una vergüenza. Lo más que esa vía ya estaba hecha, es mejorarla. Pues sí, construir la gran vía que se necesita. Sacar a la gente del río Magdalena a la sabana de Bogotá por una vía de primer nivel, en primeras condiciones. Una vergüenza que usted se va a encontrar, porque eso no va a tener solución. ¿Villeta Guaduas no es una vergüenza nacional? Sí. ¿Ah? Por supuesto, y nosotros dejamos la ruta del sol completa para, y nos va a tocar a nosotros otras como gobierno arrancar ese tramo uno, que es cómo conectar Villeta con Guaduas, que no se ha resuelto todavía ese tema medioambiental y el trazado, todavía hay una discusión en eso. Y seguirá infinitamente si no se hace. Se perdieron ocho años. Se perdieron ocho años. Cuando ya debería estar la obra en funcionamiento, porque la vía Guaduas-Puerto Salgar es espectacular. Es una maravilla, espectacular. Y la vía se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo. Pero usted llega a Villeta por una excelente carretera y en Villeta le dicen váyase detrás de una tractomula a 20 kilómetros por hora y no la puede sobrepasar porque adelante va otra y otra y otra y se acabó toda la economía que usted tuvo. ¿Cuál es su proyecto de infraestructura? Pero mire, yo pienso lo siguiente, doctor Londoño. El Peinita, la infraestructura es la llave de la productividad, sin duda, porque sin eso no reducimos costos, sin eso no hay acceso al desarrollo de nuevos mercados, porque unos mercados que están incomunicados, pues sencillamente no tienen condiciones para mejorar su capacidad de consumo e inversión. Entonces, hay que aprovechar el desarrollo de grandes proyectos con una mayor participación de la inversión privada. Los privados saben hacer eso muy bien. Lo que hay que un momento va a tener es, por ejemplo, flexibilidad en los plazos. Si hay que dar más plazos, en la duración de las concesiones se hace, porque esos son recursos que el Estado podría priorizar para hacer otro tipo de inversiones y hay espacio para un gran desarrollo privado. Entonces, grandes proyectos que tienen que ver con aeropuertos, con puertos, con estos desarrollos viales, con el tema fluvial. El río Magdalena. El tema fluvial requiere grandes desarrollos a nivel de inversión privada, pero eso está inventado y ahí no hay que hacer nada distinto, sino a crear las condiciones para que eso sea atractivo. Lo segundo, hay que pensar en algo que el país tiene un atraso enorme, que es las vías secundarias y terciarias. Hay 140.000 kilómetros de atraso y a usted nada le sirve tener dobles calzadas y el pobre campesino sin por dónde sacar la producción. Un país así es, un país descompensado. Y tiene que haber una gran prioridad en el tema del desarrollo de las vías terciarias y secundarias. Y hay un componente que es crucial en infraestructura, no lo tenemos y en el cual no hay un desarrollo agropecuario y agroindustrial a gran escala, los distritos de riesgo. Y esas son tremendas obras de infraestructura, doctor Londoño. El país tiene que mirarlos, no de manera aislada. Si no hay distritos de riesgo, no hay posibilidades de hacer un desarrollo agroindustrial. Sobre todo en un país donde, como en todo el mundo, el agua es un bien escaso. Cada día tenemos menos agua. Y la única forma de pensar que vamos a poder hacer un uso adecuado es pensando en el componente distrito de riesgo en el tema de infraestructura. ¿Cuántos distritos de riesgo tiene usted programados o cuáles tiene? ¿Por dónde empezaría esta tarea? Por ejemplo, es increíble que no hayamos hecho el de la Guajira. Hicimos la represa de ranchería y no hemos podido desarrollar 30 mil hectáreas. Tenemos el agua, la presa y no hay distrito. No dice, pero qué es. Eso hicimos lo más difícil. Y allá está el agua durmiendo. Claro. En la Guajira para desarrollar 30 mil hectáreas. 30 mil. Para exportar, para lo que quiera. El Huila se ha hecho algunos avances y el Tolima, pero requiere mucho más desarrollo. El tema de departamentos, por ejemplo, como Córdoba y Sucre. En todo ese sur del departamento de Bolívar. Todo ese distrito de La María. Toda esa zona. Ahí pueden haber unos desarrollos de distritos de riesgo bien, bien importantes. El propio Valle del Cauca. Más hacia la región del norte. Entonces, el país necesita departamentos como Nariño, Casanare, Caquetá. Que son extensiones gigantescas. Necesita hacer desarrollo de distrito de riesgo. Para poder garantizar un departamento como el Casanare en Palma es súper poderoso. Pero ahí necesita tener garantía del tema del agua. Y cualquier desarrollo. Y la única forma, centro del Tolima. Zonas como Mariquita, que son hoy de cítricos, necesita distrito de riesgo. Para hacer un desarrollo con tecnología, a gran escala. Entonces, me parece que hay que ampliar ese concepto y no exclusivamente estar pensando en dobles calzadas. Porque creo que el país en eso va generando un atraso enorme frente a atender otras necesidades que son fundamentales en la concepción de inversión en infraestructura. ¿Usted pensaría en una red de ferrocarriles? Sí. Hace poco llegó nuevamente, y eso lo damos desde el gobierno, el presidente Uribe, el ferrocarril a la hora. En la época nuestra, mi mamá y papá se fueron de luna de miel a Barranquilla saliendo de onda. Cuando se casaron. Pero claro. Eso era increíble. Pero claro. ¿Qué eran los ferrocarriles de Antioquia? Ah, pero por Dios. Pero por Dios. El río y el ferrocarril son la arteria para conectar el centro con las costas. Y la eficiencia que usted puede tener en temas de costo de fletes, de oportunidad de suministro, de manejo de inventarios es muy impresionante. Entonces, esa concepción es la que hay que tener. Y obviamente el tema de infraestructura requiere algo paralelo, que es el desarrollo de logística. ¿Qué quiere decir eso? Que el desarrollo de la infraestructura tiene que estar articulado con la logística. Entonces, los parques automotores, los centros de configuración de carga, los centros de transferencia hacia los puertos. Porque si usted no tiene esa concepción, pues no va a lograr el impacto que quiere. Y el gran problema nuestro es que los costos de logística suman algo así como el 18% del PIB. No, los costos de logística sí, tienen 18% del PIB. En países razonables, un país como Chile puede tener 12% del PIB. En países muy desarrollados, es 5-8% del PIB. Entonces, el reto es enorme. De nada sirve simplemente dobles calzadas si no hay un concepto de desarrollo de logística. Que es el concepto moderno para usted poder competir. ¿Hasta dónde están los containers? ¿Dónde están los centros de transferencia de carga? ¿Dónde usted acumula, por ejemplo, el café para poder generar un desarrollo, un incremento de producción y después pueda haber movilidad hacia los puertos? Para usted manejar inventarios sin que se deteriore la calidad del producto. En fin, todos estos elementos que son los que constituyen una visión integral de la infraestructura. Empezando por aeropuertos, le voy a hacer una pregunta cuya respuesta esperaría que fuera la que conviene. La que conviene a mi gente, la que conviene a mi tierra. ¿Cómo es posible que una ciudad como Manizales no tenga aeropuerto? Y el aeropuerto de Palestina puede resolverle el problema a toda esa zona cafetera y a Manizales y a Pereira y Armenia. Ese aeropuerto está en el lugar perfecto. No tiene, decía un ingeniero manizaleño que si usted no lo conoció, pues se perdió de algo muy importante. El doctor Gustavo Robledo Izaza. Claro que él ha sido el cerebro, yo lo he hablado muchísimo con él. Que saliendo del aeropuerto de Palestina, el primer obstáculo que se encuentra el avión es la Sierra Nevada de Santa Marta. Un hombre de un gran sentido del humor. ¿Cómo es posible que el aeropuerto de Palestina no se haya podido desarrollar? Lo que es más vergonzoso es que ya se le han invertido 100 millones de dólares, que no lo hayamos, no le hemos dado continuidad. ¡Ocho años! Y Santos no le invirtió un solo peso. ¡Ocho años! ¡Qué vergüenza! ¿Con ministro manizaleño? Dos ministros, Germán Cardona y el actual. Y el actual. Y no piensan en el aeropuerto de Palestina. Ni un dólar. Ni en el aeropuerto de Palestina. Pues es que sin aeropuertos no puede haber desarrollo regional. No, una ciudad como Manizales sin aeropuerto, una ciudad de 400 mil habitantes. Y dicho con todo respeto, y aquí donde no nos oigan los pereiranos, y Pereira sin aeropuerto. Pereira tiene un aeropuertico lleno de limitaciones y de problemas. El terminal es espantoso, el área comercial y de negocios. Y puede tener a 20 minutos el aeropuerto de Palestina y lo mismo Armenia y toda esa región. ¡Todos! Los aeropuertos tienen el mismo desarrollo. Es que cuando usted ve en Fort Lauderdale que hay un vuelo directo diario, Fort Lauderdale Armenia, eso emociona mucho. Diario, doctor Fernando. Si ahí está el desarrollo. Claro, ahí está el desarrollo. Que se monte un avión todos los días lleno para llegar a Armenia. ¿No le parece como no va a hacer uno la inversión en un aeropuerto? Por eso. ¿Por qué no facilitar las cosas? ¿Por qué no facilitarlas y por qué no ejecutarlas y por qué no hacerlas? Hacerlas. Gerencia. Gerencia. Decisión. Volvemos a la palabra. Al punto inicial. Al punto inicial. Gerencia. ¿Cómo fregaban al presidente Uribe? Porque era un mini gerente. ¡Ay! La falta que nos está haciendo el presidente Uribe. ¡Ay! Por Dios. Su estilo, su estilo, su manera de ser. Bueno, pero aquí ya estamos. Es 2018. Él desde el Congreso y yo desde la presidencia. Aquí estamos empujando como una máquina para que este país se transforme y se recupere rápidamente. De manera que no le estamos preguntando al doctor Oscar Iván cómo va a ser para llegar a la presidencia, que ese es el problema de él. El problema nuestro es saber qué hace una vez que esté en la presidencia. Ese sí es el problema de nosotros y eso nos concierne. Pero ahí es donde vale mucho la experiencia. Ya fui gobernante. Ministro de Hacienda, senador. Tengo experiencia regional y local. Experiencia empresarial. Ya tuve una campaña presidencial. Entonces, cuando uno acumula experiencia, pues eso es lo que le da esa capacidad. Cómo actuar. Cómo hacerlo rápidamente. Cómo producir resultados. Eso es. La experiencia no se improvisa. Los años son los que enseñan. Ese último mensaje del Papa en la visita a Polonia. El mensaje final en el Encuentro Mundial de Juventud es, jóvenes, por favor, hablen con sus abuelos para que aprendan de ellos el don de la sabiduría. Hablen con sus abuelos. Eso no ha cambiado, doctor Londoño. El mundo puede ser moderno, con tecnología, con lo que quiera. El sentido común y la sabiduría sigue siendo la razón de ser de cualquier actividad y decisión. Y ahí volvemos a un pensamiento de alguien que ya no me acuerdo de quién fue. Pero que igualmente es un pensamiento maravilloso. Cómo en el mundo hay gente que sabe, pero ya no puede. Está muy viejo. Pero sabe. Hay otros que sí pueden, pero no saben. Dichosos los que todavía pueden y ya saben. Sí, señor. ¿Usted a qué generación pertenece? Pues a esa. Y eso yo apenas estoy, bueno, 57 hoy. Estaré en 59. Apenas, madurito. Apenas, apenas, apenas. Como dirían ustedes, no, pues todavía es un muchacho. Es un muchacho. Es un muchacho de los que ya saben y pueden. Y pueden. El país necesita eso. Necesita la experiencia. Y necesita la sabiduría. Y necesita la capacidad de ejecución. Porque un país de estos, si no tiene una gerencia permanente, no es un país viable, como se demostró en estos ocho años. ¿Cómo nos lo van a entregar? Llevamos seis y medio y lo que nos van a entregar. Lo que nos van a entregar. Así es. Un país desbaratado. Un país sin horizonte. Un país donde no está funcionando nada. Uno dice, pero bueno, tiene que haber algo que esté bien. Dígame algo. La minería, el campo, la infraestructura. ¿Alguna cosa tiene que estar bien? No. Por todas partes lo que se ven son los problemas, los abandonos, las ineptitudes. Y esto tuvo un costo enorme. Porque este señor no sabía. Y en últimas, pues, tampoco podía. Porque tenía unas condiciones muy especiales de temperamento de manera de ser. Pero esa es otra historia. Oscar Iván Zuluaga, posible presidente a la presidencia de la República, nos está contando a los colombianos, o nos dejó dicho en este gran reportaje de la Hora de la Verdad, qué es lo que él haría a partir del 7 de agosto del 2018. No nos va a dar una sorpresa en el discurso inaugural, ¿no? No, no, no. Usted. Hay que dejar constancia. Y eso es que no estamos haciendo este programa en la casa de Nariño. Pero muchas gracias. Y sea esta la oportunidad para agradecerle, para rendirle a usted todo un sentimiento de admiración, de aprecio, de gratitud por lo que usted hace por Colombia. Usted es un líder y un ejemplo para nosotros. Me motiva escucharlo y aprendo todos los días. Y aquí estamos. Y deseo a todos sus oyentes, la audiencia, no en Colombia, sino en el mundo. Usted lo sigue en todo el mundo. Una feliz Navidad y un feliz año. Y aquí estamos en esta batalla que es la de todos los días, siguiendo su ejemplo, doctor Londoño. Y no se le olvide que esto queda grabado. Claro. Y que esto queda metido en los computadores, que son muy brutos, pero que trabajan. Y usted es muy bueno para cobrar. Ah, el computador, el computador es el que cobra. Oscar Iván Zuluaga estaba con nosotros en La Hora de la Verdad, en grandes reportajes de La Hora de la Verdad. Doctor Zuluaga, muchísimas gracias. Y que el Espíritu Santo lo ilumine, mijo, como me decía mamá cuando iba para los exámenes. Que el Espíritu Santo lo ilumine. Así es, muchas gracias. Y como creemos en el Espíritu Santo. Sí, señor, afortunadamente somos un país creyente. Esto no es broma, esto no es broma, esto va perfectamente en serio. Y después otro día, con más tranquilidad, nos cuenta la historia de la Virgen de Fátima, o eso ya quedó resuelto. Es uno de los temas de este año. Oscar Iván Zuluaga con nosotros en Grandes Reportajes en La Hora de la Verdad.